Buenas noches, iglesia. Yo tengo bastante distancia como para quitarme la mascarilla, ¿verdad? Es como a 200 pies de ustedes. Qué bueno que podamos estar nuevamente aquí. ¿Sabe qué? Cada vez que vengo a este lugar, hay algo muy peculiar de este grupo que me roba siempre el corazón. Y es que en este lugar, en este grupo de oración, no limitan la adoración. Las palabras sobran porque falta es más adoración y aquí se le da al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es merecedor. Porque hayan grupos que tengan esto presente, la adoración. Hoy con la ayuda de Dios vamos a desarrollar un tema que se titula testigos de su gloria. Testigos de su gloria. Vaya conmigo a la carta, a la segunda carta del apóstol San Pedro. La segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Quiero consumir el poco tiempo que tengo. Porque David me dijo que solamente, como el tiempo está limitado, tengo cuatro horas para hablar. Repítelo, Yuyo. Segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 16 y subsiguiente. Cuando lo tenga, dígame para saber que puedo comenzar. Segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 16. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre, gloria y honor. En efecto, llegó sobre Él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agrada elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con Él en el monte santo. A consecuencia de eso creemos más fielmente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en lugar oscuro hasta que se levante el día del lucero de la mañana, brille en sus corazones. Palabra de Dios. Toma asiento, iglesia. Y vamos como ya hemos orado con la asistencia del Espíritu, tratar de meditar y compartir un poco sobre esta enseñanza que hemos querido titular Testigos de su Gloria. Y Máxima, ¿verdad? En una generación, en un tiempo donde casi no hay testigos, porque los que están como que están escondidos, pues hay que seguir hablando de ser el testigo de la gloria de Dios. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64, antes de esa persecución recia contra la iglesia. Me fascina ver en ella, cuando uno puede ver lo que dicen los biblistas sobre ella. En la época, en el contexto que fue escrita, ya dije que el año 64 aproximadamente, antes de esa guerra judía en los años 66 y el 70, donde hubo una persecución. Y no está claro si fue Silvano el que escribe o el mismo Pedro, pero la enseñanza es poderosa y es muy atada a un testimonio real, a algo que vivieron los apóstoles. Y por eso le he querido titular Testigos de su Gloria. Comienza el Autor Sagrado escribiendo, en ese versículo 16, En efecto, no hemos sacado de fábulas o teorías inventadas lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, en qué punto contextualiza, enfatiza el autor, no en inventos, no en fábulas. Está dando por sentado un hecho, fue vivido. Y cuando hablamos de testigos, ¿verdad? Y usted lo pone en un ámbito legal, sabemos que un testigo fehaciente, irrefutable, es aquel el que vio, estuvo presente. Aquí tenemos esa experiencia. Testigos que vieron la gloria de Dios. No la sacan de fábulas ni de cuentos inventados. Lo que están enseñando. ¿Y qué están enseñando? El poder de Dios. Busquen su Sagrada Escritura y subrayenlo allí. Lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo. Los apóstoles estaban enseñando lo que fueron testigos. Y hablaban de poder, de gloria, de majestad. De hecho, la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos, estaba acompañada de milagros, prodigios, señales. La gloria de Dios acompañaba a los apóstoles, a los discípulos, a todo aquel que salía en nombre de Jesús, que estaba adoctrinado. La fuerza del Espíritu la acompañaba. Ahora, ¿quiénes son los que contextualizan esto? Testigos de primer orden, de primera línea. Gente que no podía decirle mentiras, porque lo vivieron. Estuvieron allí. Estuvieron allí. Dice, versículo 16 al final. Nosotros, nuestros propios ojos, hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios, Padre, gloria y honor. ¿Y dónde podemos encontrar esa evidencia de que hablan los apóstoles? De lo que aquí se está citando. Vaya conmigo entonces, corriendo en la Biblia y vea el relato de la transfiguración. Es allí donde los apóstoles tuvieron esa experiencia y donde se utiliza este pasaje bíblico que he leído para poder enfatizar. Y hablo concretamente del Evangelio de San Mateo, según San Mateo, capítulo 17. Allí está la transfiguración. Y mire lo que dice el versículo 2. A la vista de ellos, estoy hablando del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 2. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, hablando de Cristo. Su cara brillaba como el sol y su ropa volvió blanca, se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Cuando el apóstol dice, nosotros hemos visto su gloria y su majestad. En esa experiencia de la transfiguración, ellos ven por primera vez la parte divina de Jesús. Jesús había mostrado ante los apóstoles, ante el mundo, como un profeta, como alguien enviado aparentemente. Porque recuerden que no todos tenían la revelación, solo Pedro. Pero veían milagros, prodigios y señales. Lo mismo que hacían los apóstoles. El mensaje era distinto. Esta es la primera vez que Jesús muestra divinidad. Ese ser divino, lo sobrenatural ante los apóstoles. ¿Para qué? Para ser los testigos. A mí me fascina ver en los relatos bíblicos los propósitos y los objetivos trazados. Jesús se llevó para este relato a Pedro y a los hijos de ese video, a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Los cercanos a él. Y quiso mostrarle algo distinto. Otro día le explico por qué dejó a los otros ocho aparte y solo se llevó estos tres. Pero la experiencia los marcó para que no tuvieran ninguna duda a la hora de testificar. Usando ese punto, nosotros necesitamos seguir buscando de Dios. Necesitamos seguir profundizando los misterios de Dios, las enseñanzas de la iglesia. Porque necesitamos seguir desarrollando experiencia sobrenatural, experiencia que marca el corazón para poder ser testigos de Dios en la calle. Para que nadie te venga entonces a tratar de adentrar el testimonio, a tratar de intimidar con teorías y filosofías. Cuando tú eres testigo, nadie te calla. Yo por eso moriré diciendo que Jesús está vivo, que su Espíritu Santo es real, que Dios tiene poder para sanar. Porque he visto la sanación, he visto la manifestación, he visto la gloria del Señor. Y miserable yo, pero eso es gracia de Dios que me permite solo ser testigo. Y cuando tú eres testigo no hay quien te calle. No hay quien te calle. Los apóstoles por eso comienzan diciendo no estamos sacando esto de fábula, ni de filosofía, ni teoría, sino de lo que vivimos. Y para ser testigos de su gloria, hay que estar presente en esa gloria. Ahorita vivimos un momento hermoso de adoración. Déjame decirte, David, que siete meses que llevamos encerrados, ¿verdad? Siete meses que tenés un bajón yo de adoración comunitaria. Comunitaria con la iglesia. Aquí estamos con las medidas de seguridad, con distanciamiento, todos con mascarilla. Excepto este bocón, pues, dejo de ustedes. David, que se metió ahora a trabajar con Star Trek, pues, tiene una mascarilla ahí que ni Dios. ¡Oh, Dios! Pero nosotros tenemos que seguir en esta faena. Llamo la atención, vamos acá, porque escóndete que me vas a sacar del joyo. Llamo la atención de la experiencia de los apóstoles. ¿Por qué Jesús los llama? Porque necesitan experimentar en primera persona, en carne propia. Necesitan ser testigos de algo sobrenatural. Porque bien sabía Jesús, ya se los había advertido, que llegarían momentos difíciles. Llegarían momentos donde no van a creer. El mismo apóstol Pablo, luego usted lee sus epístolas, dirá que, perdón, Pedro, que se irán a puros cuentos la gente y ya no creerán, renegarán de la sana doctrina. Y solo, falsos profetas, falsos maestros, muy bien, solo se mantendrán firmes aquellos que creen por fe verdadera o que han tenido experiencia personal. ¿Amén? ¿Cuántos quieren experiencia personal? ¿Amén? ¿Y los que no levantaron la palabra que vinieron? Ahora estoy mirando a ti, sierva, que él no sale del piso. Ahora bien. Esto hay que pedírselo a Dios. Mire lo que dice Pedro. Estoy de nuevo en el Evangelio según San Mateo. Para seguir dándole fuerza a esa expresión que comienza aquel primer, aquel versículo 16. Que no hemos sacado ni de fábulas ni de cuentos, vuelvo y se lo leo. Ni mucho menos de filosofías o teorías, de fábulas, perdón. Nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre, gloria y honor. Dice el versículo 4 del Evangelio según San Mateo, del capítulo 17. Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres levantaré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí está la otra evidencia de que Pedro está viendo. Pedro está viendo a los profetas. Está viendo a Moisés y está viendo a Elías. Pero si usted se pone a pensar, está de loco esto, ¿verdad? Dos muertos de hace muchísimos años, siglos atrás. Dios permitió, mire la gloria de Dios. Dios permitió que estos hombres tuvieran experiencia, no tan solo con una transfiguración. O sea, que puedan ver divinidad como es Jesús, resplandeciente como el sol blanco, como la nieve. Hermoso. O sea, sin mancha. Eso significa sin mancha. Un ser puro. Pero no tan solo le permite ver su divinidad, sino que le hace saber lo que anunciaron los profetas, lo que decía la Torah y el Pentateuco. Aquí está. Es cierto. Porque los apóstoles lo habían recibido como transmisión oral. Ninguno de ellos, obviamente, ¿verdad? Por la parte de la edad, de la cronología, no podían experimentar porque Moisés había pasado. Y más aún el profeta. Pero usted, si se pone a analizar objetivamente, razonalmente, lógicamente, ¿le hace sentido esta experiencia? Que Jesús le muestre a dos muertos. Porque a mí me hace sentido que Jesús se transfigure. Eso es lógico. Oye, para que creas en mí. Pero ¿y qué de aquellos dos? Es que la experiencia tenía que ser completa. A ver, el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. La ley y los profetas se complementaban porque Jesús buscaba a los testigos. Jesús buscaba a gente que muriera por causa de la verdad. Es lo que necesitamos hoy. Cuando nosotros hablamos de esto, se ve muy superficial. Se ve como que muy, muy exagerado. Morir, sí, hay que morir. Lo que pasa es que ya nosotros vivimos muy incómodos en una isla que tenemos derecho a democracia y no nos matan. Pero los cristianos siguen muriendo hoy. En Europa, allá en África. Muchos sitios son perseguidos, son asesinados. Eso no se ha detenido. La pregunta es, si tú estuvieras en esa experiencia de perder la vida por el Evangelio, ¿dónde estaría tu fe? Recuerdo que en la Florida, en uno de mis viajes misioneros hacia allá, un amigo que amo un montón, un matrimonio de doctores, William y Lillian Torres, ambos son cirujanos. Siempre me quedaba en su casa. Aquí iba allá, unos dominicanos. Dios los bendiga, sé que deben estar conectados también. Por el labio de William, de este doctor, lo oí un testimonio de un sacerdote. William me contaba y me impresionó mucho ese testimonio. Me contaba que un sacerdote misionero fue capturado. Y en medio de la captura, una de las cosas que estaban haciendo era pedirles que renegaran de la fe o si no los mataban. ¿Sabes lo que es eso? Tenerle una pistola en la cabeza a punto de que te den un tiro y adiós a tu vida. No es más fácil decir no, no creo. Pero el verdadero creyente, el verdadero testigo no va a renegar. Entonces me decía el doctor que el padre comenzó a reírse. Cuando le hicieron la pregunta, a darle gracia, le dice. Pero le vamos a quitar a mí, a renegar Jesús, ¿qué va, hijo? Si yo estaba loco porque llegara este momento. Tener que entregar mi vida por Cristo sería un privilegio. Jamás te renegaré la fe. Jesús es mi Salvador. Y no lo mataron. No lo mataron. Pero él decía que era un privilegio. Él se gozaba, él se alegraba que le había llegado el momento de entregar la vida de verdad. Porque allí no era cuento. Allí era que le iban a dar un tiro en la cabeza. ¿Quién puede testificar a Cristo si no es aquel que ha tenido una experiencia y un encuentro personal? Solo esa persona. ¿Cómo puedes en la necesidad más precaria de tu vida, de la mía, en nuestra mayor enfermedad, en nuestra mayor situación, en nuestro peor problema? ¿Cómo poder levantar la alabanza, adoración y cántico al cielo? Solo cuando tienes una experiencia. Cuando sabes en tu interior que todo obra para bien conforme a los llamados y a los que aman al Señor. Solo desde esa óptica, desde esa perspectiva, tú puedes entender que todo obra para bien. Pero si no tienes experiencia, ¿cómo obraría para bien la muerte? Un montón de cosas. Amén. Solamente teniendo la experiencia para ser testigo. Estando Pedro todavía, continuó con él para poder seguir abundando en la evidencia bíblica. Versículo 5 del Evangelio según San Mateo. Chico en la transfiguración. Para darle matiz a lo que estoy hablando. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con una sombra. Y una voz salía de la nube y dijo, este es mi hijo, el amado. En él me complazco. Escúchenlo. Cuando usted ve, ahora estoy en segunda de Pedro. Que en el versículo 18 dice aquí, nosotros mismos escuchamos esa voz que venía del cielo. Estando con él en el monte. Están relatando algo que habían vivido. Están relatando la experiencia que marcó su existencia. Hay un dato siempre curioso, ¿verdad? Son las loqueras de la vida. Hoy yo lo estaba hablando, estaba grabando para el canal 13. No los puedo invitar porque es viernes, están aquí. Viernes 26 de octubre, por ahí creo que estamos saliendo allí. Yo le decía que, hablando sobre historias, haciendo un pequeño paréntesis. Que nosotros siempre fallamos porque la humanidad se nos adelanta antes de la cristiandad. ¿Verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque ver que estos hombres tuvieron esa experiencia. Ver a Pedro que fue tan marcado. Que vivió la gloria. Ver el resplandor. Escucha la voz. Ve los profetas. Y con una así sigue negando a Jesús. Porque cuando llegó el momento duro, negó a Jesús. Porque la humanidad se adelanta. Era lo que decía yo en la grabación que estábamos haciendo. Y lo que va a salir en el canal 13. Si es ese paréntesis. Ahora, ¿por qué cito y he leído esto? Para ir entrando al culmen de la predicación y luego orar. Porque para poder ser testigo de la gloria de Dios, hay que suplicar al Señor que nos invita a estar donde Él está. Dice aquí la Sagrada Escritura que ellos estaban con Él en el monte santo. Dios se manifiesta donde sea. Dios se manifiesta en tu casa, en tu baño, en tu cama, donde tú quieras colocarlo. Pero yo sé que hay una mayor posibilidad cuando hay un grupo congregado. Cuando cumplimos principios bíblicos puestos de acuerdo. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre. Cuando estamos frente al altar y frente al Señor sacramentado Jesús. Estamos en un lugar correcto, en el monte alto. Estamos con Él porque Jesús está aquí. Jesús está vivo, está aquí. Entonces, pudiéramos ser testigos de su gloria. Podemos ser partícipes. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Miedo porque era algo sobrenatural, miedo. Y yo imagino que cuando se coloca ese verbo miedo. Es en la internalización de que, ojo. A principio estaba chévere, qué bueno que estamos los traquis. Pero luego, como que cayeron en la cuenta, ¿verdad? Como que se dieron cuenta de la magnitud de la experiencia. Y tuvieron que decir, espérate, estamos en lugar santo. Estamos con el verdadero Salvador, con el Mesías. Y Dios ha bajado la ley a los profetas para que no dudemos. Por eso yo creo que se llenaron de miedo. No sé si tú has tenido esa experiencia. Yo la he vivido. Cuando me pasó la experiencia que ya creo que he contado y no pienso contar hoy. Pero casi muero en Cornérico por una hipotermia. Yo sentía a Jesús al lado mío. Yo sentía su voz que me habló. Pero yo tenía un santo temor de abrir los ojos porque yo sabía que Jesús estaba allí. Y no me atreví nunca a abrir los ojos. Yo creo que es el mismo temor que experimentaron ellos. Saber que la gloria de Dios está visitado. Por eso es que a mí no hay quien me diga que Dios no habla. Porque yo por lo menos hasta hoy no estoy loco. No soy. Sería normal, pero no loco. Anormal es que fuera de lo común. Pero loco no soy. Todavía tengo, ¿verdad? Digo, creo yo. Yo espero que no me ha hecho una evaluación psicológica, ¿verdad? Ni psicoterapia. Yo me considero un hombre racionar. Que utilizo mis facultades. Mi poco intelecto. Y que puedo razonar y puedo buscar evidencias para tomar conclusiones finales. Yo me considero una persona bastante apta en esa palabra. Y cuando yo he vivido las experiencias cercanas con el Señor. Escuchar su voz que ha sido un par de veces. La experiencia que viví de evitar. Esas cosas están de loco. ¿No sabe qué? Dios sabe por qué me las ha permitido vivir. Porque en mis mayores flaquezas, en mis momentos de debilidad. En los momentos donde he querido salir huyendo de las cosas de Dios. Esas cosas Dios me las recuerda. Esas cosas Dios me las recuerda. Dios es fiel. Hace poco en las redes, en esta semana compartí un testimonio. Que voy a compartir aquí para que vea lo que es el testigo de su gloria. Decía que hace una semana estoy en casa. A mí me fascina ver televisión. Soy un amante. Pero solo veo. Deportes, que es lo que me fascina. Discovery and History Channel. A mí me fascina educarme. Porque prefiero no estar en una universidad y seguir viendo cosas más rápidas. Igual que cuando voy a aprender algo, dame lo preciso y conciso. A mí no me des teoría mucho. Dame práctica. A mí me encanta eso. Que uno aprende allí, ¿no? Allí hay mucho también ataque a la iglesia y un montón de bobadas y mentiras. Pero uno aprende. Se aprende en Discovery and History. Estoy viendo uno de esos canales. Y era un programa de muerte. De gente que había muerto. Había tenido esa experiencia y habían vuelto a la vida. Y estaban buscando esa evidencia que había pasado. Y comenzaron a hablar sobre encuentros con Jesús, qué sé yo qué. Pero el relato que más me llamó la atención fue de un doctor. En una sala de emergencia. Aquí tenemos la doctora, ¿verdad? No te veo. ¿Dónde está? La luz no me deja ver. Tenemos una aquí, ¿no, doctor? Sí, tenemos detrás de la cámara. Allá te encontramos. Y la otra, ahí. En dos. Tres. Ah, me voy corriendo de aquí. Ok, no. Qué bueno que tenemos tres doctoras aquí. Lo digo por lo siguiente. Ustedes, que son personas de ciencia, saben que, ¿verdad? Se busca la evidencia, se busca todo. Y que lo que se llama el eslabón perdido, ese es el gran reto en la ciencia, ¿verdad? Este doctor, que es un cardiólogo, está ahí en emergencia. Traen a una persona que murió y le había dado un ataque. Parece masivo. No, parece no. Le dio un ataque masivo. Estuvieron 45 minutos intentando de resucitarlo. Mujeres de ciencia, ¿qué le pasa al cerebro cuando le faltan cinco minutos de oxígeno? Ahora imaginen 45 minutos. Sabemos que pueden haber daños permanentes y reversibles en el cerebro. De hecho, el muerto está definitivo. Lo declararon al hombre muerto. Después de 45 minutos de intentar resucitarle. Esto es un hombre que no es práctico en la fe. Es un hombre de ciencia. Un hombre que solo da razón y la evidencia clínica. Resultados evidenciados y medibles es lo que le hacen dar sus pasos en la medicina. Él dice que una vez que declaran al hombre muerto, pues hicieron lo que podían hacer. Él mismo dijo, la hora del fallecimiento, del deceso. Y dio la hora. Abandonan la habitación y él se va caminando. Cuando va caminando, oye una voz que le dice, ve y ora por él. Estoy loco, eso no tiene que ver conmigo. No creyó en la voz. Siguió caminando. Más adelante dice que nuevamente esa voz en su interior le dio, mira y ora por él. No era un hombre de la iglesia, no era un hombre práctico. Pero algo lo movió más allá de su razón y fue. Y yo veía el testimonio, acuérdate, estoy viendo esto por Discovery. Estoy viendo esto por Discovery. Eso fue la semana pasada. Cuando el doctor le entra, ve el cadáver. Él dice que no se atreve ni cómo entra la oración porque no sabe cómo orar. Él sabe que la razón, que la ciencia le dice, ahí no hay posibilidades. Pero se dejó guiar por lo que había y tímidamente comenzó a orar. La enfermera que está allí haciendo los trabajos finales, dice, ¿qué usted hace? Pero él se olvidó, siguió orando y comenzó a clamar por aquel muerto. Y aquel muerto comenzó a tener signos de vida. Cuando se dio cuenta que habían latidos, pidió que nuevamente le dieran el estrochoc. Para reanimarlo. La enfermera, usando la razón y la lógica y la experiencia científica, ¿verdad? Le dice, ¿pero qué usted hace si ya murió? Porque ella está pensando en el daño permanente. Ya eso era irreversible. Pero le hicieron caso al hombre y esa persona resucitó. Y no tiene daño ninguno permanente. El doctor hoy es un creyente. Te pregunto. ¿Habrá alguien que le diga a ese doctor de hoy en adelante, de esa experiencia, que Dios es real? Que Dios no es real, perdón. ¿Habrá alguien que le diga a ese doctor que Dios no existe? Cuando él, por la lógica y la razón, vivió una experiencia que no encontró cómo explicarla. Solo en reconocer que Dios existe. Es hermoso ese testimonio porque a mí Dios me hablaba. Mientras yo veía el testimonio, Dios me hablaba. De la necesidad imperante que tenemos de seguir viendo esos milagros en la iglesia. Ya la gente vive un cristianismo conforme. Un cristianismo literal. Muy teologal, pero poco espiritual. Hemos dejado de creer en milagros, prodigios y señales. A Dios, pero así no fue como se estableció la iglesia. A Dios, pero Jesús no dijo que el Espíritu nos acompañaría. Y que esas señales acompañarían por siempre y para siempre a la iglesia. Hasta la venida de él nuevamente. Pues entonces, aquel doctor se convió en testigo de su gloria. Yo clamo porque haya muchos testigos de la gloria de Dios. Como los apóstoles. A consecuencia de esto, mire lo que marca. Mire el resultado final del para qué. Oiga, el para qué. Jesús invitó a aquellos tres al monte. Y se los llevó aparte y dejó a los otros ocho. Para que no tuvieran dudas. Mire lo que dice aquí el versículo 19. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. A la mano sea Jesús. A consecuencia de eso, de qué. De ver la transfiguración. De ver la divinidad de Cristo. De ver a Moisés y a Elía. De ver un milagro sobrenatural. Luego lo vemos años más tarde. Si habla la teología. Que esta carta debió haber sido escrita al año 64 aproximadamente. Y Jesús murió al año 33. ¿Cuántos años habían pasado? Si son buenos matemáticos. Yo me acuerdo que en las matemáticas 31. 31, ¿verdad? ¿Sabes lo que es decir 30 años más tarde? Ahora creemos más fielmente. No era algo superficial. No fue una experiencia pasajera. Efimera. No fue una experiencia que trascendió. Que traspasó la razón. Se internalizó en el corazón. En el espíritu de estos hombres. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Gente que testifique la gloria de Dios. Gente que se atreva a decirle a aquel mundo que está allá afuera. Que sigue perdido. Y que cada vez más se aleja de la gloria. De la venida de Cristo. De los sacramentos. Jesús está vivo. Su espíritu es real. Está en medio de nosotros. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ese es mi problema. Ese es el problema de Dios. Mi problema es creer de Dios esa ser. A mí no me interesa si Dios te sana o no te sana. A mí me tiene que preocupar a orar por tu sanidad. Porque quien sana es Cristo no soy yo. Amén. Pues entonces necesitamos testigos. Como los apóstoles. Pídale al Espíritu Santo. Pídale a Dios que le permita vivir estas experiencias. Y usted verá como su vida de fe crecerá, florecerá. E irá de gloria en gloria hasta la venida de Cristo. Y en los momentos de dificultad. Verá. Cómo esas experiencias sostendrán tu vida. Cierro con esto. David, vamos a la música. Es psicóloga, ¿verdad? No. Hay un boletín. No recuerdo ahora la universidad. Si es de Duke. Tú me lo enviaste, David. Yo estoy buscando quién fue quien me lo envió. A mí me envió una información sobre un estudio psicológico. Y ahí resalta que las personas que tienen base de fe, creencias, no establece cristianos o no cristianos, han podido sobrevivir, han podido sobrellevar la pandemia más fácil que aquellos que no tienen esperanza en algo. Eso es un hecho comprobable, medible ya por la ciencia. Por eso me encanta ver que la ciencia, que la iglesia nunca ha renegado a la ciencia. Eso es un complemento. Para eso Dios le dio la sabiduría. Dice la Escritura que cuando te enfermes, no molestes a Dios que vayas primero a los doctores. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Dios le dio sabiduría al hombre. Dios es fiel. Pero ver que es un hecho real. Ahora, eso es esperanza. Decía ese estudio clínico psicológico. ¿Qué tal si fueran con experiencias personales? ¿Qué tal si tú pudieras vivir algo algo que sobrepase tu entendimiento y que sepas claramente de que quien lo hizo fue Jesús? ¿Decaerías en tu fe? Posiblemente. Pero yo estoy convencido que te sostendrías más. Amén. Testigos de la gloria. ¿Cuántos quieren ser en esta hora? Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a aclamar. Y para terminar, antes que demos las intenciones, los apóstoles fueron testigos. Dios les permitió serlo. Dios quiere testigos. Dios sigue buscando gente que le crea. Pero cuando estamos en comunidades, cuando venimos a los sacramentos, cuando venimos a la misa, son momentos hermosos de ver la gloria de Dios. No te quedes, por favor, en tu casa. Llegó el momento ya de volver al templo. Llegó el momento de congregarnos. Amén. Vamos a las intenciones para hacer la oración final. Hay algunas intenciones que se van a leer a nuestros amados hermanos que están conectados en las redes. Pues vamos entonces a gemirle al Señor por cada una de ellas. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y conectarnos con la gracia de Dios. Cuando yo empecé a ver cosas gloriosas de parte de Dios y a ser testigos, recuerdo que se me acercó una persona y me dijo, ¿por qué tú siempre estás orando por la gente? ¿Por qué tú siempre estás con esa vaina de que oras por esta, aquel? Y me chocó, me impactó el corazón su pregunta por qué. Yo decía, ¿cómo puede dudar? Es decir, la Biblia es lo que lo envía. Luego con el tiempo descubrí, ¿no? Era, como he sido testigo, no había quien me pudiera callar. Y si lo he visto en otros, ¿por qué Dios no lo haría contigo? Amén. Vamos a adorar, vamos a aclamar. Qué bueno que todos los que están escribiendo, los que están aquí con sus intenciones, las nuestras, mi esposa que está enferma, que por eso nos acompaña. Por, como bien dijo David, vamos a aclamar por esta patria también. Estamos en momentos cercanos de lecciones que Dios te sabiduría y santo temor a la gente. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Vamos a adorar por la música. por ti, por ti, tu amor está.